La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa. Todos los días ahora, a partir de hoy, retomamos diariamente una edición especial de La Verdad de la Milanesa. Hoy vamos a hablar, en esta edición de La Verdad de la Milanesa, de la diplomacia, de las embajadas, de los consulados, de los que está pasando realmente destapar ese carro sucio, negro, que la diplomacia y el Ministerio de Relaciones Exteriores esconde detrás de una supuesta diplomacia del cóctel. Cuando Ernesto Talvi presentó su programa Diplomacia 5.0, iba dirigido específicamente a modernizar, mejorar los servicios que brinda la diplomacia uruguaya en el exterior. Y ¿qué era modernizar? Era poner la diplomacia al servicio de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Vendedores. Muy simple. Son vendedores. Vendedores nuestros. Tienen que ser oficinas productivas para el Uruguay. Ofrecer y vender nuestros productos. Ofrecer nuestras tierras. Ir en busca de empresas que se quieran radicar en el Uruguay. Esa tiene que ser su función específica. Y sin embargo, el Presidente de la República, no encuentro explicación alguna, negó esa posibilidad y sacó a Talvi del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, trajo a Bustillo. ¿Para qué? Porque Bustillo es el fiel representante de la diplomacia del cóctel. Es el que tiró por la borda todo lo que programó Talvi. Y volvió a lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Hablemos claro, como hablamos siempre. Es joda. Es absolutamente joda. Viven para la joda políticos, fracasados, la mayoría de ellos, ubicados en embajadas, como embajadores, como cónsules, como ministros consejeros. Gran joda es lo del ministro consejero. Nombran ministro consejero a sus amigotes, a sus compromisos, que ganan miles de dólares por mes. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué aconsejan? ¿Qué trabajo realmente hacen? Ninguno. Ninguno. Simplemente gozan de todos los privilegios que tienen en el cargo. Gente que no está capacitada. Hay diplomáticos de carrera. Respetemos a los diplomáticos de carrera. Y prepárenlos para vender nuestro país. Hay que vender el Uruguay. No puede ser que se tenga una embajada en un país y esa embajada solo se dedique a la diplomacia, a las fiestas, al whisky, a tener la posibilidad de traer automóviles de alta gama a precios ridículos para revenderlos. Ni siquiera es para ellos. Traen para otros, otras personas que ponen la plata y usufructúan el beneficio que tiene un diplomático uruguayo para comprar un auto en el exterior libre, el 100% de los impuestos. Todo es joda. Los pasajes es joda. Los ministros consejeros es joda. Nombra ministro consejero a personas que el único crédito que tienen, el único conocimiento que tienen es ser amigo del presidente de la República de turno. ¿Hasta cuándo los uruguayos vamos a permitir que esto siga pasando? ¿Qué es lo que hacen los partidos políticos en Uruguay? Juegan a la conga. ¿Ustedes saben jugar a la conga? ¿Sí? Mientras uno roba, el otro espera para después seguir robando. ¿Por qué eso es un robo? Es un robo descarado, el despilfarro del dinero que gasta el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hace poquito el ministro Bustillo hizo pagar un platal unas milanesas que invitaban a unas personas a un precio desmedido. Era un robo descarado. Como saltó, como un medio de comunicación logró la resolución y el pago y lo hizo público, inmediatamente Bustillo lo pagó de su bolsillo porque recibió la llamada del presidente de la República y lo pagó de su bolsillo. ¿Cuánto gasta por ahí el ministro Bustillo? ¿Por el mundo? ¿Qué es lo que va a hacer por el mundo? ¿Dónde están los TLC? ¿Qué es lo que trae para el país? ¿Qué es lo que vende? Acá hay que hacer una oficina de ventas y no una embajada. Tener gente preparada para que venda el Uruguay. Eso es lo que necesitamos. Vamos a una breve pausa de la gente de Gate Uruguay que presenta nuestro programa y regresamos por la segunda parte de La Verdad de la Milanesa. Gate Uruguay, despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail.com WhatsApp 099 48 73 24 Gate Uruguay, despachantes de aduana. Realmente, uno se calienta. Y yo no soy nadie. Soy simplemente un periodista. Un periodista que se rebeló contra el sistema. Que me echaron de todos los medios de comunicación que trabajé simplemente por decir esto mismo. Por hablar cosas que no se pueden hablar. Entonces, lamentablemente, acá hay medios de comunicación que son medios de comunicación militantes que militan para el gobierno de turno. Lamentablemente es así. Esto lo puedo probar y lo puedo decir. Entonces hacen silencio. Silencio cómplice. Y los transforman en simples mercenarios. Esto hay que cambiarlo. Pero no hay voluntad política para cambiarlo. Entonces nos tenemos que meter. Tenemos que unirnos todos los uruguayos, honrados, honestos. Que tenemos ganas de quedarnos en Uruguay. Que no tenemos ganas de irnos a Canadá, ni irnos a Miami, ni irnos a España. Que queremos nuestro país. Que acá tenemos nuestras raíces. Acá están nuestros hijos. Tenemos que defenderlos. Nuestros hijos, nuestros nietos. Tratar de mejorar este país. Porque este país es rico. Señores, es rico. Sobra la plata en este país. Lo que pasa es que la roban. La roban. El Ministerio de Relaciones Exteriores es un despelote. Es una joda. Es una fábrica de acomodos. Viven acomodando gente. Gente que, por ser amiguito de este, o amiguito del otro, o que le dé un favor, hoy están en una embajada y son la cara visible de todos los uruguayos. Y eso no lo tenemos que permitir más. Se ahorraría un montón de dinero de toda esa increíble casta diplomática que anda por ahí. Ojo, separemos. Hay diplomáticos de carrera que han estudiado y que hacen las cosas bien. Son los que merecerían ser nuestros representantes. Pero hay países que no merece tener una embajada, que hay que tener una oficina productiva, hacer una diplomacia de la producción, vender nuestra producción ganadera, nuestra producción de granos. A ver, hoy hay intendentes que están en el exterior vendiendo su departamento. Está bien, está bien que viajen y que traigan acá empresas, frigoríficos, empresas de autos, armadores de autos. Hay muchos que han venido al Uruguay gracias a que alguien los fue a buscar. ¿Y qué hicieron las embajadas? ¿Y qué hicieron los consulados? ¿Qué hicieron esos políticos disfrazados de diplomáticos? ¿Qué hicieron? ¿Qué vendieron? ¿Qué arrimaron? Que no digan qué arrimaron al país. ¿Son productivos o son un cáncer? Son un cáncer para la finanza del país. Y eso es lo que tiene que cambiar. Y lo digo con absoluta propiedad porque conozco absolutamente el tema y conozco cada uno de los acomodos que el poder ejecutivo, que la casta política del Uruguay ha acomodado en distintas embajadas y consulados. Y le ha dado poder, le ha dado dinero, le ha dado una vida lujosa, viven de fiesta en fiesta, viven de pedo en pedo, viven representando al Uruguay simplemente haciéndose ver y apareciendo en los diarios, se enloquecen por aparecer en los diarios, en las páginas de la cultura y de no sé cuántas cosas más. Vendan el Uruguay, hay que sacarlos del forro, tiene que cambiar la política. La mejor política internacional exterior que el Uruguay pudo tener era la que proponía Ernesto Talvi. Lo digo con propiedad. Nos reencontramos mañana con otra verdad de la milanesa como esta. Que pasen bien. La verdad de la milanesa porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, el protagónico ensamble de La verdad y la justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.